Puzernik. Paola Montero le pide que salgan y entró en calor el técnico, se sacó, el saco ya de cuarto árbitro lo advirtió en varias veces. Y qué pelota perdió Neubels, si es testeo, se viene buscando para Camacho y atención que llega Carrizo, el Pachi, ¡GOOOOOL! 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 De Rosario, Central, del Pachi, ¡sí! Del Pachi, de Federico Carrizo. Gran remate de zurda de Federico. La perdió Neubels en la salida. Buena presión de Central, el Pachi, Carrizo. En su lugar en el mundo, en Central, el Pachi pone. Neubels 0, Central 1. En su primer llegada del partido, donde hace una mala salida a Neubels, justo en los pies de Seals, la pelota. roba muy bien Central, hace unos toques ahí, no demasiado precisos, queda en los pies del jugador de Central y define de la mejor manera. Surdazo cruzado, cruzado abajo, muy difícil para el arquero, donde le da la victoria parcial a su equipo, por 1 a 0 en este clásico rosarino. ¡Qué aceleración del Pachi Carrizo, magnífico! Lo de Federico, esto es córner para Central. Carrizo lo encontró a Colman, libre, Colman, libre, el centro, ¡gol! Rubén, ¡gol! De Central, de Rosario Central, libre, Colman, libre, Colman para el centro. Se durmió otra vez Neubels, vino el pelotazo al segundo palo y Marco, Marco van Rubén, Marco Rubén, el 9 del canalla de cabeza, pone Neubels 2, Central, 2, Neubels 0. Después de una inteligencia generada por Telófio Gutiérrez, donde genera el córner a favor de su equipo, llama poderosamente la atención que nadie marca a Colman, donde recibe solo la pelota en el borde del área, tira al centro, cabecea al jugador de Central, prácticamente solo en el área rival, y pone el 2 a 0 parcial para el equipo, donde Marco Rubén festeja su gol y bien merecido. 43, se van a cumplir, viene Neubels por el descuento, Camacho metiendo Washington, abajo Escobar, insiste Neubels con el centro, llega Nacho, le queda Formica, está el descuento de Zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Neubels, de Mauro, sí, de Mauro Formica, apareció en 10, de Zurda Formica, a los 43, descuenta para la lepra, Neubels 1, Central 2. Excelente jugada de Escobar, donde pelea la pelota, no la da por perdida, la pierde, la vuelve a recuperar, tira al centro, viene el rebote, queda en los pies de Formica, con su gran calidad, de Zurda, define fuerte abajo, a la izquierda, de Rodríguez, descontando para su equipo, dándole la ilusión todavía a su equipo y a toda su gente. 44, casi, una explosión, el parque de la Independencia, Ferrari, desesperado, Pablo Montero, el pelotazo de Ferrari, busca Herrera, ganó en el área, Herrera, ¡gol! 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 De central, de central de Germán Herrera, ganó en el área el pollo Herrera, el tercero para central, desatando la locura en el festejo de Pablo Montero, liquida central a los 45 del Segundo tiempo, inolvidable gol de Herrera Central 3, con 10 jugadores Neubles 1 Queda muy mal parado Neubles Con una jugada donde podía generar O seguir generando peligro Neubles, un pelotazo a la espalda de Moiragui Donde pierde increíblemente la posición Y desde un ángulo muy cerrado Define muy bien el jugador Herrera Para darle la sentencia definitiva a este clásico rosarino Fue tremendo el desahogo en el banco Está sacado Escobar, perdón Bueno, se armó, se armó feo ¿Quién fue el que se sacó me decías? Escobar y Sebastián Domínguez Con Mauricio Martínez Bueno, ahí está Moiragui A los insultos, ¿con quién está enojado Moiragui? Con Martínez Con Mauricio Martínez Bueno, el cronómetro marca 48 Pero hace dos que estamos detenidos, ¿no? Sí, vamos a estar atentos O algo pasó con el línea, perdóname Ahora sí golpeado Brailovsky Se agarra la cabeza Bueno, ahora sí le está volando de todo Termina el partido Lo terminó Beligoy Lo terminó directamente Bueno, lo terminó Beligoy Qué lástima Festeja Central Qué lástima que tenga que terminar con este bochorno Cae de todo A la cancha Festeja merecidamente Central Ahí está Rosario Central Ganador del clásico 3 a 1 El triunfo del conjunto Tocanaya Con goles de Carrizo De Marco Ruben Y de Germán Herrera Sobre el final Había descontado Formica Para Newells Terminó con 10 Central Por la expulsión del paraguayo Le Guizamón Pero ganando 3 a 1 El equipo de Paolo Montegro Con este festejo ¡Gracias!